La Vuelta de Santiago abrió con una leve alza en una mañana en que destacaba la subida de los papeles de SMU y la Polar. El dólar comenzó la jornada a la alza, marcada por un debilitamiento del precio del cobre, así como por un fortalecimiento de la divisa norteamericana a nivel internacional. El metal rojo era afectado por la tensión en la decisión de mañana de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre las tasas de interés, aunque las expectativas de una demanda más sólida del metal desde el máximo consumidor china ayudaban a sostener los precios. Y el petróleo abrió con una leve alza luego de que ayer tocara mínimo de tres meses.